Vamos a bailar la bala Mano a la barriga, mano a la barriga Una sobadita, una sobadita Todo mundo abajo, todo mundo abajo Todo mundo arriba, todo mundo arriba Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo Levanten los brazos, levanten los brazos Guarden el pañuelo, guarden el pañuelo Hagan una rueda, hagan una rueda Giren esa rueda, giren esa rueda Pasen dos al centro, pasen dos al centro Deshagan la rueda, deshagan la rueda Hagan una cola, hagan una cola Muevan la cintura, muevan la cintura Agacharse todos, agacharse todos Hagan un relajo, hagan un relajo Paren el relajo, paren el relajo Aplaudiendo a todos, aplaudiendo a todos Hagan una bulla, hagan una bulla A guardar silencio, a guardar silencio Todos en un pie, todos en un pie A cambiar de pie, a cambiar de pie Apaguen las luces, apaguen las luces Enciendan las luces, enciendan las luces Ya están cansaditos, ya están cansaditos Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta 1, 2, 3, rica 1, 2, 3, la bala 1, 2, 3, y baila 1, 2, 3, la banda Besen a la novia Besen a la novia Corran a la suegra Corran a la suegra Ya que están solitos Ya que están solitos De ese otro besito De ese otro besito Que siga la fiesta Que suene la banda Que suene la banda Un, dos, tres y brinca Un, dos, tres la bala Un, dos, tres y baila Un, dos, tres la banda ¡Vamos! Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Un, dos, tres la banda Otra vez, otra vez Y de ese lado